¡Hola! Bueno, hoy os traigo un room tour Os traigo un room tour que me lo habéis pedido mucho Entonces, como me borraron el otro Pues he recogido la habitación por vosotros Y os la voy a enseñar, ¿vale? Así que bienvenidos a la habitación de Clara A ver Aaaaaaah This is a story Como veis, pues Hay dos plantas, ¿vale? En mi habitación ¿Dos plantas? En la de abajo hay un espejo Con un este de sentadillas Pa' hacer culo Y mis soldaderas Que la mayoría están lavándose porque... Asurdo Ah, bueno, ya está, soldaderas Mi portátil y la cómoda donde guardo Las cosas de pinturas Bravas y calcetines No lo voy a enseñar a ver Cosas Y pijamas enteros De suerte Llegamos a la parte de estudio Donde no lo uso casi Porque vivo en la biblioteca últimamente Y... Bueno, está en la parte de abajo Aquí tengo mi ropa Ordenada por colores Más o menos ordenada, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto no está ordenado Esto sí porque lo doblé ayer, ¿vale? Y aquí está mi nombre Habréis preguntado mucha gente por mi nombre Y aquí está Mi rey Ay, tía, estoy parezco caldo Mira Tía, no pasa nada Ojo, se me ha destrozado A ver si... No Este es mi corcho Lo he cambiado He quitado muchas cosas del corcho Aquí está Paula Aquí está Dani Rovira Aquí está esto Que me aburro Y escribo japonés Y en griego Voy a correr así No, no, poques A ver si van a aprender Y lo van a leer Coño Eh, cariño ya Bueno Y llegamos a la parte de arriba ¡Saluda! Joder, tía, es que estoy doy en donde llamo Mi cama, ¿vale? Y tengo mi Flareon Se llama Flareon ¡Saluda! Se me han despinado las cejas Mira, sí estoy guapa Estoy guapa, sí Seguro que a Manu le gusta Te voy a poner Que la quitar el otro día Porque mi padre se le ocurrió la idea De darle la huelda al colchón, ¿sabes? Y tuve que quitar esto porque si no Pues ¡Uy! Es, es Megara Y Pegaso Ah No sabía, ¿no? No Es de Hércules Ah No lo he visto Deja de grabar, deja la cámara Vale, no, venga Ahí está Miss Cactus, ¿vale? Todavía no les he puesto nombre Pero tenía pensado hacerlo Te lo juro Les voy a poner nombre a los Cactus ¿A los qué? A los Cactus Esta frase Pues la puse Porque me mola Y la he puesto con lápiz Porque la voy a tener que borrar Porque hasta que Cuando la vean mis padres Van a decir ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cara de Levin Soy Y nada, ahí está mi habitación ¿Vale? Este es mi fondo precioso ¿Vale? Mi telar Me ha dado un arribo Y No sé si esto se habrá servido de mucho Este vídeo No sé, me lo habéis pedido mucho Y pues Lo grabo Bueno tía, no has dicho tú Ah, bueno Mi diosa Y Nueva York Bueno, Astor de Gemeras El del año de la pera Ese cuadro Chao Más años Más años tiene eso Bueno, pues nada Es que no sé qué más enseñar Ya está, está mi habitación Esta soy yo This is me This is me A mi sac de huele Sujeta la cámara Si no me grabes Tengo la tortuga follando Tío, qué sexy Creo que sales demasiado guapa Esto es todo ¿Vale? Y espero que os haya gustado mi habitación Y ¡Hombre! ¡Hole! Bueno, espero que os haya gustado Y eso hay que seguirme en todos lados Y hasta otra Joder ¿Qué te has pasado, joder? Tendrías que haberle dado a la cámara Ya, joder Otra vez, otra vez Sí, tus tripas, tía ¿Qué? Tus tripas, te han sonado más ¿Lo has oído? Sí ¿Yo bien? ¿Te hago bien? ¿O no? ¿Eh? ¿Te hago bien? ¿O no? Sí Que no ¿ Talentas, корab demands, rectum? ¿Qué tal? ¿Te hago bien? ¿Te hago bien? ¿Te hago bien?